Te afecto, dígate de un cuarto, que estamos felices. Te afecto, lo que la bella crea la mona y mi tira. Te afecto bonita, aunque hable mal de ti, lo bonito no se quita. Te afecto bonita, lo que la bella crea la mona y mi tira. Te afecto bonita, aunque hable mal de ti, lo bonito no se quita. Te afecto bonita. Te afecto, tírate de un cuente, pero su marido de tu vista está pendiente. Y si te llamo perra, con orgullo, pero el que te da like es el marido suyo. Te va, pero que lío contigo, que a ella le queda mejor el vestido. Está más que un supir sin de ombligo, vi ese tatuaje y te digo. Yo sé que le dolió, que su pollo también te siguió, también te siguió. Lo que la bella crea la mona y mi tira. Te afecto bonita, aunque hable mal de ti, lo bonito no se quita. Te afecto bonita, lo que la bella crea la mona y mi tira. Te afecto bonita, aunque hable mal de ti, lo bonito no se quita. Te afecto bonita. Cuidado que se te escapa un like, andas de asomar, me dijeron por ahí Que te pidió tu whatsapp, fue su bebé, si habla mal de ti, más crece tu backside Ella vio a tu marido y lo quiere también, te cobra el de tu carro, lo quiere también Tú tienes una cartera, la quieres también, y si tú te operaste, ella quiere también Yo sé que le dolió de su pollo, también te siguió, también te siguió Lo que la bella crea, la mona imita, mi afecto bonita, aunque hable mal de ti, lo bonito no se quita Mi afecto bonita, lo que la bella crea, la mona imita, mi afecto bonita, aunque hable mal de ti, lo bonito no se quita Mi afecto bonita Este es un capítulo más de la faena mundial musical, de parte del boss de la city Sención a la casa, bien que lo sabe, Johnny JB, tú tienes la clave Y a ti bonita, te afecta Dile, JB Que ella se vea mejor que tú Te afecta Que ella tenga más like que tú Súpera lo bonita Este es el don del don internacional Se siguió en la casa Ajá ¡Gracias!